A continuación realizaremos otro experimento con el sensor de luz PASCO Primero abriremos el programa NXT 2.0 Seleccionamos la paleta Data Login Y abriremos el experimento Inspección Móvil o Mobile Inspection Para este experimento vamos a utilizar el móvil del experimento Reacción a la Luz Abrimos la guía de programación y iniciamos un nuevo programa En este caso le pondremos Mobile Inspection Una vez que hemos iniciado el programa Vamos a la paleta de herramientas avanzadas Seleccionamos Start Data Login Aquí configuramos el sensor de luz PASCO Que hemos importado anteriormente Como hemos ido viendo en los anteriores videos Que se encuentra en el puerto 1 Y pondremos de nombre a nuestro experimento Luego la duración va a ser ilimitada Ya que va a terminar de obtener los datos Una vez que se haya detenido el robot Seguimos con el siguiente paso Vamos a la paleta común Y seleccionamos Movimiento En este caso Estamos utilizando dos motores B y C Y la dirección es hacia adelante Vamos a seleccionar Una potencia de 50 Y en duración Vamos a seleccionar grados Para obtener los grados Vamos a realizar un cálculo Y obteniendo el área de la circunferencia de la rueda En este caso Hemos obtenido 210 grados Vamos a repetir estos pasos Ya que Vamos a colocar nuestro robot Encima De un riel métrico Y vamos a repetir Los pasos de movimiento Hacia adelante Obteniendo la intensidad de luz Para esto Seleccionamos la opción Pausa Y pulsamos Control Tiempo Con 3 segundos Y otra vez copiamos La opción Movimiento Y lo pegamos Esto lo regresamos varias veces Dependiendo de cuantas veces Queremos obtener Nuestra muestra Una vez hayamos terminado de copiar Vamos al siguiente paso La paleta de avanzado Y seleccionamos Parar Data Log Aquí configuramos el nombre Seleccionamos el nombre Que hemos grabado Y ahora si podemos subir El programa al robot Inspeccionamos el nombre Vamos a efectuar el experimento Inspeccion móvil Con el robot Lego Mindstorm El sensor de luz CI6504A De la línea Workshop PASCO Y la fuente de luz OS8517 De la misma línea Primero vamos a colocar el robot Sobre el riel métrico Y vamos a medir la intensidad De la luz registrada A medida que el robot avance Sobre el riel Vamos a ejecutar el programa Que ya hemos programado Como hemos configurado previamente Hemos indicado Un valor Real Sobre los grados Que va a avanzar El robot Y obtenemos Una medida precisa Calculando el área De La circunferencia De la llanta Una vez que haya terminado El experimento Observaremos En la gráfica obtenida En el sistema Luego de tomar las muestras Seleccionamos la opción Abrir Data Log Luego seleccionamos Abrir Y Abrimos el experimento Y vemos el gráfico obtenido A primera vista Como nos damos cuenta En los datos obtenidos La intensidad de la luz Ha ido aumentando A medida que va pasando el tiempo A medida que el robot Ha ido avanzando Y acercándose más Aumentando la intensidad de luz Vamos a la herramienta A la herramienta De análisis Y seleccionamos Análisis por puntos Aquí podremos observar El punto más alto En este caso Ha sido 90.42 La intensidad de luz A los 34 segundos Luego podemos ver También la herramienta De análisis por sección Seleccionamos Todo el gráfico Y Vemos que Los datos obtenidos La mínima intensidad Ha sido de 3.91 La máxima 90.42 Y la media 16.74 La mínima intensidad 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 Gracias por ver el video.